La Sentida Nosferrucción Es una parte de una manzana Me encanta No, no, no No, no No, no No, no No, no Estoy en La Roche. No he encontrado un hotel. Todo está lleno y caro. Así que aquí estoy tratando de pasar la noche fuera. Pero es muy agradable. Es solo que no veo nadie fuera fuera. Gracias por ver el video.